Márcale mamá y... Oh, mi se me hace que ya me chingó el COVID. Pues si no saliste nada más que ayer, ahora para el COVID son varios días, con síntomas y todo, tú apenas empezaste hoy, es un resfriado. Oh, no, esto es otra cosa. Ay, güey. Chécame el oxígeno. Traes 98, estás oxigenando bien. Va a estar fallando esa madre porque... Háblale a los niños, he perdido para verlos.